Bienvenidos a Baja California, un paraíso lleno de algunos de los pueblos de playa más impresionantes de México. En este video, te llevaremos a través de los mejores pueblos de playa que debes visitar en esta increíble región. Desde encantadores pueblos de surf hasta tranquilos pueblos costeros, hay algo para cada viajero. Así que vamos a descubrir las mejores escapadas de playa que Baja California tiene para ofrecer. Número 1. Ensenada es un vibrante pueblo costero conocido por su impresionante costa y su deliciosa comida marina. Los visitantes pueden disfrutar de la pintoresca playa hermosa o hacer un viaje en barco para ver el famoso géiser marino La Bufadora. Ensenada también cuenta con una animada vida nocturna y una creciente escena vinícola en el cercano valle de Guadalupe. Ya sea que vengas a relajarte o a explorar, Ensenada tiene algo para todos. Número 2. Rosarito es uno de los pueblos de playa más populares de Baja California, famoso por sus largas playas de arena y su vibrante vida nocturna. Surfear, montar en motos acuáticas y pasear a caballo por la playa son solo algunas de las actividades que puedes disfrutar aquí. La ciudad también es conocida por sus animados clubes de playa y su escena artística local, lo que la convierte en un excelente lugar para una escapada divertida. Rosarito es perfecto para aquellos que buscan emoción junto al mar. Número 3. San Felipe es un tranquilo pueblo costero en el mar de Cortés, conocido por sus aguas cálidas y poco profundas, y sus hermosos atardeceres. Es un lugar favorito para quienes buscan escapar de las multitudes y disfrutar de un ritmo de vida más relajado. Los visitantes pueden relajarse en las playas o explorar las dunas cercanas y los paisajes desérticos. El ambiente relajado y la belleza natural de San Felipe lo convierten en una joya escondida en la costa de Baja. Número 4. La Paz es una encantadora ciudad costera conocida por sus playas tranquilas y su rica vida marina. Playa Balandra, con sus aguas turquesas y su laguna poco profunda, es uno de los lugares más hermosos de Baja California. La ciudad también es la puerta de entrada a Isla Espíritu Santo, donde los visitantes pueden nadar con leones marinos y hacer snorkel entre coloridos arrecifes de coral. La Paz ofrece una mezcla de relajación y aventura para todo tipo de viajero. Por último, Todos Santos es un pueblo bohemio de playa con una vibrante escena artística y una atmósfera relajada. Conocido por sus puntos de surf como Playa Cerritos, este pueblo atrae tanto a surfistas como a almas creativas. Los visitantes pueden explorar las galerías de arte, tiendas boutique y encantadores cafés que se encuentran por todo el pueblo. Todos Santos es la escapada perfecta para quienes buscan una mezcla de cultura, relajación y aventura. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por los mejores pueblos de playa en Baja California. Ya seas un aventurero, un surfista o simplemente busques un refugio tranquilo, Baja California tiene algo para cada viajero. No olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario con tu pueblo de playa favorito en Baja o el que más te emociona visitar. Nos vemos en el próximo video.